¿Qué es la inseguridad de México? Durante el 0.865 del Producto Interno Bruto, PIB, reveló la encuesta nacional de victimización de empresas, EMBE, publicada ayer. El estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, detalló que los costos del delito se ubicaron en su mayor nivel desde la realización del primer levantamiento de la EMBE en 2011. En promedio, el costo por alguna afectación a consecuencia de los gastos en medidas de protección, o pérdidas por haber sufrido un delito subió a $66,031. La encuesta explicó que el 55.9% de los egresos se derivan de pérdidas económicas a consecuencia de los delitos, mientras que el 44.1% lo absorben los gastos en medidas preventivas. Entre los pagos más recurrentes para combatir la inseguridad se encuentran el cambiar o colocar cerraduras o candados, instalar alarmas y cámaras de vigilancia, y colocar rejas o bardas. Otras inversiones incluidas son contratar o mantener vigilancia o seguridad privada e instalar sistemas de protección contra ataques cibernéticos. Los estados en donde las empresas presentan las facturas más altas derivadas del clima de inseguridad son Coahuila, con un costo promedio de $129,000 pesos, y Ciudad de México, con $124,923 pesos. Estas entidades son seguidas por Chihuahua, Durango y Puebla con $93,021, $83,580 y $83,335 pesos, en cada caso. La encuesta estima que de las 4.6 millones de empresas que laboran en el país, alrededor de 1.5 millones han sido víctimas de un delito. El delito más frecuente fue el robo hormiga, con un reporte de 1.278 víctimas por cada 10.000 unidades económicas, seguida del robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o bienes con un registro de 1.069 víctimas. Los crímenes que vieron sus índices actuar a la baja fueron los de extorsión y fraude. El primero de ellos pasó de 666 extorsiones en 2015 a 544 en 2017, mientras que el segundo se notó una disminución de 715 casos de fraude en 2015, a 471 en 2017. De acuerdo con el INEGI, la inseguridad genera cambios de comportamiento. Entre las principales precauciones que toman los empresarios del país se observó que el 19.4% dejó de manejar efectivo, el 18.2% redujo los horarios de producción o comercialización, el 13.1% canceló inversiones, el 6.3% dejó de comercializar o hacer negocios, mientras que el 4.9% de los casos, los dueños dejaron de asistir a sus negocios. El financiero respecto a la percepción sobre la inseguridad pública en el país, todos los apartados mostraron incrementos. El miedo de transportar productos por carreteras o autopistas incrementó de 46.2% en 2016 a 56.2% en 2017, mientras que el temor de movilizar productos en corredores industriales también reflejó un incremento de 43 a 55.7%. Adrián Franco Barrios, director general de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI, reveló que solo se denunció el 15.7% de las víctimas de algún delito, de los cuales el 85.6% llevó al inicio de una averiguación previa o carpeta de investigación ante el Ministerio Público. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!